Es una alianza primero que no tiene como finalidad armar bloque opositor, al contrario, es de colaboración entre nosotros y de colaboración con el gobierno de la ciudad. Es el propósito y de retomar buenas prácticas y las mejores experiencias y también establecer pues algunas acciones coordinadas entre nosotros. Con eso sí creemos que podemos dar mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos. ¿Cada cuándo se van a reunir ustedes para intercambiar, digamos, puntos de vista, estrategias y evidentemente pues para estar todos cubiertos, ¿no?, en una estrategia común. Sí, de entrada es preparar los programas de gobierno y se estableció que nos reuniéramos de aquí a que tomamos protesta cada 15 días. Y compartiremos las experiencias de los buenos gobiernos, de experiencias de buenas prácticas en distintos temas, seguridad, reactivación económica, política social, en fin. Bienvenidos los alcaldes de Morena que quieran trabajar y compartirnos buenas experiencias de gobierno. Bienvenidos. Aquí tenemos que trabajar para resolver los problemas de seguridad y reactivar la economía de la ciudad. O sea, ustedes no pretenden, quiero entender, no pretenden complicar el gobierno a Claudio Osema. No, 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 para nada. Nosotros queremos que la jefa de gobierno y los secretarios también nos ayuden a resolver los problemas y nos ayudan. Es verdad, son muchos los problemas, la delincuencia, la parálisis económica, la violencia, la falta de empleos, las adicciones. En fin, esos son los problemas que vivimos. No deberíamos ser enemigos cuando estamos en el gobierno.